Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevara la tarea Cuando se te seca la tarea